Se encuentran acá, están participando también por esos premios y bueno, estamos acompañando también esta ceremonia que pretende mostrar lo mejor de nuestro fútbol femenino, destacarlo, relevarlo y ponerlo en el lugar que se merece también. Es verdad, bueno, esperando también de que el premio recaiga como mejor comunicadora en Asla o en... En alguien de acá. Vale, Boeto, claro. Javiera Kurt, que es la otra que está nominada, también es ex de estos lados. Así que deseamos todo el éxito del mundo, pero nos quedamos con esa información cuando ocurra. Vanessa, que estén muy bien. Chao, Vanessa.